Pues la verdad es que todo esto sí nos quitó el sueño y nos pusimos nuevamente a ver qué vamos a hacer. Claro que nosotros somos nada más de niños, de jóvenes y ya de algunos adultos. Entonces, ahora que nos invita Susy Jimena, que está ahí atrás, que es la encargada de todo lo de las tapitas, dijimos, pues más que nunca las necesitamos. Tenemos alrededor de un año y medio, dos, que nos pasaron lo de los corazones y al principio fue así como organizarnos y todo. Tristemente empezamos a ver que desafortunadamente se estaban robando las tapitas y nos conmovía terriblemente el ver llegar a personas en sus taxis a llevarnos bolsitas de tapas o niños o escuelas y dijimos, tenemos que hacer algo para que cada tapita, que cada niño, cada adulto esté juntando con tanta responsabilidad, debe de ser usada en lo que ellos saben que se debe de usar. Entonces, bueno, pues, este, Selina y el presidente municipal, Román Alberto, tuvieron la iniciativa de estas hermanitas que nosotros agradecemos infinitamente y la vez pasada fueron 10, ahora son 20 y el presidente, lástima que no esté aquí, pero dijo que sí, ¿verdad? Vamos a llenar todo Torreón con las tapitas y pues esperamos, ¿verdad? De juntar mucho para que, híjole, quitarle la intranquilidad a cada una de las mamás, de los niños, ¿verdad? El saber que no tienen tratamiento o no tienen lo básico para llegar. La otra vez llegó un pequeñito y nos estaban diciendo que un corazón, que ya lo sacaron y todo el rollo. Y volteé y dije, no, vamos a cuidar las tapitas. Y volteó el pequeñito, chiquitito, de cáncer, y dijo que no se roben las tapitas, son para mí. Entonces, me encantó eso, ¿verdad? Este, vamos a ser muy responsables en que cada tapita llegue a donde debe de llegar. Este, lo de las tapitas es en volumen, entonces sí necesitamos que entre todo mundo nos ayude con este tema de las tapitas. Y vale la pena también decir, como les comentaba a Madlen y a las personas del DIF, que nosotros somos inclusivas 100%. Si llega un niño que lo están viendo en otra asociación, pero necesita el medicamento, pues responsablemente, Casa Feliz, si tiene y conseguimos el medicamento, porque también es un rollo, se los va a dar. Lo único que necesitamos es que no dupliquemos el que se pide para un medicamento, la misma persona, ¿verdad? porque pues tenemos que dar cuentas a todas las personas que nos apoyen. Entonces, pues bueno, recordarles que Casa Feliz se encarga de apoyar, de arropar, de abrazar a las mamás y a nuestros pequeñitos. Estamos haciendo para que no solo los pequeñitos tengan su medicamento, sino tengan también la alimentación que ellos necesitan para sentirse bien, y muchas veces hasta el colchón para dormir. Pues bueno, es Casa Feliz, esperemos verlos pronto, muy pronto, para que no se queden sin conocer Casa Feliz, que no digan, ¿dónde es Casa Feliz? Para que la vean que sí vale la pena. El Día Estatal del Reciclaje es uno de los días más importantes que tenemos, principalmente para esta dirección, pero no solamente para la dirección, sino también para el municipio, y también lo debería de hacer para el Estado y para el país. México definitivamente tenemos una grande deuda con el medio ambiente, tenemos una gran deuda con el tema de podernos adaptar a las nuevas políticas que nos generan a nosotros unas mejores condiciones de vida. Si no lo entendemos de esta forma, pues difícilmente vamos a poder lograr que nuestro medio ambiente, que nuestro mundo sobreviva para nosotros o sobreviva. Al final de cuentas, creo que es importante que en estas ocasiones podamos señalar esto que es una responsabilidad de nosotros, que es al final de cuentas un derecho humano de nosotros y de las generaciones futuras, porque lo que nosotros hagamos lo van a ver nuestros nietos, nuestros bisnietos y las generaciones que vienen, y entonces es ese compromiso que tenemos que tener con nosotros. Y conjugarlo con estos eventos benéficos que Encendamos una Luz o Casa Feliz tiene para poder ayudar a los jóvenes, a los niños que padecen cáncer, que padecen lupus, que padecen leucemia, nos da la oportunidad y el beneficio de lograr esta cuestión en una política pública, que es el beneficio o que es lo que más importante en quienes formamos parte de la administración del alcalde Romano Alberto Cepeda, eso nos ha instruido. Que las políticas no sean de gobierno, que las políticas sean públicas, que sean de la mano con la sociedad y que juntos vayamos avanzando por el beneficio de Torreón. Les reconozco a esta iniciativa, que el día de hoy, al igual que lo hacen desde Medio Ambiente, pero lo hacen también con jóvenes, con mujeres y hombres jóvenes, que son realmente quienes les toca ahora representar, ahora sí que en ustedes estamos, para que lo puedan hacer y para que puedan llevar no solamente esta actividad, sino muchas más en conjunto con Medio Ambiente, en conjunto con Cultura, pero que la juventud asuma esa responsabilidad también que tenemos nosotros que darle y que tenemos todavía, algunos estamos apenas saltándola, no estamos tan para allá, pero creo que es importante que estos jóvenes, muchas gracias muchachos por haberse incluido en esta actividad, todos ustedes, Jimena, gracias por hacer estas actividades. Y bueno, recordarles que no solamente es el evento como tal, sino que este evento requiere de mucho esfuerzo, como ya bien dijo la señora Ceci, vamos a buscar que sean 100 manitas, pero para que estén 100 manitas no nos sirven de nada 100 manitas si no tenemos tapitas que las llenen. Entonces, ¿de qué tapitas nos sirven? Pues las tapitas de las botellas del refresco, las tapitas del chapú, las del aceite, todas las tapitas que estén, para poder lograr que este reciclaje pueda seguir apoyando apoyando a grandes familias que lo merecen, que lo necesitan y que por supuesto es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como torrenenses. Yo les agradezco, les celebro que hagan estas actividades, les conmino a que hagamos más actividades en conjunto con el medio ambiente, porque si vamos todos juntos, mi querido Torreón siempre puede. Muchas gracias. Gracias. Gracias.